Música Esta es mi cachara Isi ¿Qué? Esta es mi cachara ¿Qué hay? Me voy, me voy, me voy Sí, coge la correa primero Voy a tirar un... un tailes ahí, ¿vale? Como si me dice pistacho, vale Aquí haré un tailes Vale Un tailes light, yeah Vale Dios, cómo resguardas, míticos Ay Ju meaning Uy, Hugo Trap 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 onto Trap Um Tatrap Trap Trap Hostia, pues no me he caído en el charco, me he caído por el charco. Lo has salvado, lo has salvado. Qué asco de flip. Es una mierda de flip eso. Si no sale esta ronda, te suscribes. Vale, te suscribes. Y como me siento con menos flow que una espardeña, nos piramos aquí. Ya estoy aquí otra vez, en el estudio. Por cierto, he recibido muchísimas notificaciones sobre este tema. ¿Un fondo de pantallas de una avispa? No, ¿eh? Sino este tema. Tema GIFs. Que si me sigues en Instagram, seguramente lo hayas visto. Y habrás visto que he compartido varias historias sobre el tema de los GIFs. Vale, una foto normal, ¿vale? La de la avispa esta que he hecho. A esto le puedes poner en GIFs, pones Piranoid y mira lo que te aparece. Todo el GIFs que he creado especialmente para Piranoid. Entonces, lo puedes petar a GIFs cualquier historia. ¿Ves? Rolio así. ¿Ves? Rolio así. Y cualquier persona puede poner estos GIFs en su historia sin ningún problema porque son públicos. Relacionado con este tema, he recibido muchas notificaciones de gente que quería saber cómo se hacía. Pero realmente esto requiere un tutorial entero grabado y me da un poquillo de palo. Seamos realistas. Así que pon en los comentarios si te interesaría un tutorial tipo esto. Y lo intentaré hacer lo más breve y comprensible posible. Porque los tutoriales me dan un poco de palo realmente. Así que lo haría por ti. Una vez mencionado lo del tema de los GIFs, que seguramente a muchísima gente le interesa. O por lo menos todos los mensajes que me han enviado. Te voy a enseñar la joya que me acabo de pillar. Que cuando lo probé dije... Buah, buah, ¿cómo no me he pillado esto antes? Ah, y también dije... Buah, V-Lock al canto que va a caer, vamos, en cero coma. Este es el objetivo que me he pillado. Es un 50mm 2.8 macro. ¿Lo ves? Este objetivo me ha costado alrededor de unos 500 y pico euros. Pero realmente lo vale muchísimo. Hay la otra versión, que es un 90mm, que es como así de grande. Y te permite que no te tengas que acercar tanto a las cosas. Por ejemplo, si quieres grabar insectos, te permite estar un poco más alejado. Es decir, con este, para enfocar al máximo de cerca y grabar rollo lo más cerca posible, la distancia focal viene a ser más o menos así. No voy a entrar muy técnico, porque todo eso ya lo puedes sacar de la web y lo puedes sacar de otros youtubers que se dedican a hacer reviews más técnicas. Pero es más o menos así. La distancia que puedes llegar a grabar o hacer foto a un insecto, por ejemplo, una flor. ¿Vale? Esta distancia, claro, si es una avispa hiperasesina, pues hombre, no te recomiendo ponerte a hacerle fotos así. La verdad. Pero para todo lo que no tenga que moverse o objetos, básicamente, a mí me va perfecto. La verdad. La otra versión no lo necesito. Además es carísimo. Vale el doble y un poco más, creo. Y bueno, realmente este me va increíble. Ahora vas a ver cómo suena. Es bastante molesto, la verdad. Yo ya había visto otras reviews de este objetivo y comentaba lo del ruido. Y la verdad no le daba importancia, porque digo, a mí que me importa que da ruido. Pero entonces me puse así a hacerle fotos a algunos gatitos pequeños, que son estos. Y la madre, a la que empecé a escuchar el ruido. Y hostia, hostia, pues igual sí que importa el ruido. Pero bueno, si no vas a hacer fotos animales o cosas que le puedan molestar el ruido, ¿qué más da? Realmente yo lo que considero, lo que te aporta más valor, es que conviertes escenas cotidianas en algo hiperbrutal. O sea, algo diferente. Porque te permite ver un mundo nuevo de posibilidades a nivel micro. Entonces, por ejemplo, esta calavera, tú la enfocas y ves todo. Toda la textura, cómo es, y le da un carácter a tus vídeos que flipas. Y si te vas al jardín y te pones a mirar las plantas, fliparás la cantidad de insectos que no conocías. Arañas esas que parecen gigantescas y son así, ¿eh? Y todo eso, grabarlo y que se vea grande, le da un rollo a los vídeos que a mí personalmente me encantan. Y como soy más práctico que teórico, te dejo unos ejemplos y tú ya opinas si te parece interesante este objetivo o no. Y en Piranoid vas a empezar a ver mucho contenido creado, foteado con este objetivo. Porque la verdad es que es brutal. Y para fotografía de comida es un essential que hay que tener. Pero no obstante, te voy a dejar unos ejemplos para que veas el nivel de detalle que puedes conseguir con objetos súper pequeños. Especialmente insectos, que es lo que a mí me flipa fotografiar. Aunque no es el más indicado, pero bueno. Para que veas el nivel de detalle. Es que es brutal. Aquí te las dejo. Después de haberte enseñado unas cuantas fotos que se pueden hacer con este objetivo, bueno, foto y vídeo. Es posible que te pienses que solo es para hacer fotos así, tipo microscopio, ¿no? No, esto es un 50 milímetros que puedes hacer unas fotos brutales. Es un 2.8, lo cual deja un efecto bokeh bastante guay. Y lo puedes usar a diario, como un 50 milímetros. Con la ventaja de que puedes hacer fotos desde muy cerca y ampliar al máximo. Así que bueno, no sé si te habrá motivado a pillarte un objetivo tipo macro, pero realmente te lo recomiendo. No te arrepentirás, seguramente. Y si te arrepientes, pues bueno, lo has probado, lo vendes y ya está. Así de fácil. O lo alquilas, lo alquilas, lo pruebas y si te mola te lo compras. Y si no, pues nada. Espero que te haya molado este vlog. Y si no, vaya en jefe. Porque llegar hasta aquí sin haberte molado. Es de admirar, incluso más. Así que dale like. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vlog.